El Parque de la Supermanzana 41 fue el escenario donde José Luis Toledo Chanito se registró como candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez por los partidos PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Ahí el abanderado dijo que el enemigo vencer será la corrupción. Y este municipio es el motor de México. Merece respeto, merece gobiernos serios y merece lo más importante un alto nivel de humildad para entender que todos los cancunenses valemos, que todos los cancunenses queremos paz y que hoy estamos dispuestos a dar la buena batalla. El dirigente nacional del PRD Manuel Granados fue cuestionado sobre la impugnación contra el candidato por la residencia, entre otros, y en ese sentido dijo que serán las leyes quienes resuelvan. Sin lugar a duda, cuando estén los procesos legales dados, nosotros tendremos que dar respuesta. Cumplió con toda la parte de la legalidad por parte del PRD. Todo el Consejo del Comité Ejecutivo Nacional avaló justamente esta política de alianzas y avaló justamente la candidatura de Chanito. ¿No estaría en riesgo porque muchos serían vinculados también con el gobierno anterior de Roberto Azor? No, la verdad es que nosotros tenemos un esquema de frente al futuro, con propuestas, con idea de lo que requieren los cancunenses y hemos coincidido en que Chanito es la opción para ganar la presidencia municipal. Al registro acudieron simpatizantes de los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como algunos priistas cercanos al candidato.